¿Qué me decías Pablo? Que nos metemos en Cuba ya. Que es muy triste ver a un presidente convertido en un bufón. Y la verdad que la palabra devaluada de Fernández se cae por su propio peso. Y digo un bufón porque esto es un acting para quien tiene el verdadero poder de la Argentina. Este presidente, lo muestran las encuestas, tiene su palabra devaluada, no le creen, los argentinos no le creen, tiene una imagen negativa formidable. Y se empeña en tratar de vencer la ley de la gravedad, Luis. Porque los datos que, como has planteado vos, llueven con una categoría para desmentir cada una de estas tonterías que acaba de decir Fernández. O cuando se hace, después lo tratamos, el que ignora lo que pasa en Cuba. Digamos, mirá, los psicópatas, y en la política está lleno de psicópatas. Y muchas veces en nuestra vida cotidiana, hay un experto psiquiatra, con Laura hemos alguna vez conversado con él, que plantea a los psicópatas como personas que están muy cerca a nuestros a veces. No tienen que ser la imagen del perverso. No, 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 no. Incluso son empáticos, pueden tener empatía, sí, claro. Fingen empatía, fingen empatía. Fingen empatía y además nunca tienen responsabilidad de nada. Exacto. Se creen su propia mentira, tienen cero conciencia, jamás van a tener arrepentimiento, cargo de conciencia, y por eso muchos están en la política. Fernández es un prototipo del psicópata social. Bueno. Bueno.